... Soy el hermano Bencerlao Soto, secretario de la provincia de España... ...y también director de los archivos históricos, sobre todo del de Alcalá de Henares. Bueno, yo estuve en la Congreación General 35, en la anterior... ...como uno de los cinco hermanos que el padre Kolfenbach había designado... ...para que representaran un poco a los hermanos de todo el mundo... ...uno por cada continente, yo fui por Europa. Yo tengo grandes recuerdos de esta Congreación General... ...pero yo destacaría como tres recuerdos o tres vivencias especiales. Comprobar que el mecanismo previsto para la elección del general funciona... ...en la audiencia con el Papa, con Benedicto XVI... ...uno captaba que estaba allí rodeado de los doscientos y pico jesuitas... ...mejores del mundo. Para esta Congregación me gustaría, evidentemente, que la Congregación... ...elija un padre general que acompañe a la compañía... ...y la dinamice y la lidere en los próximos años... ...con todos los grandes retos que tiene planteada la compañía y la Iglesia. Y después a mí personalmente me gustaría que se pudiera tratar el tema de los grados.